Lamentablemente tenemos que empezar con esta noticia, un referente de la música, del periodismo, de rock, pop, que tuvo una impronta muy importante en los años 90 como conductor de MTV Latino. Ahí estamos viendo una imagen en pantalla. La imagen que vemos es justamente de Javier Andrade, periodista de música, radicado hace tiempo en Estados Unidos, donde allá por los años 90 fue cara visible de la señal MTV Latino. En la imagen tomada por Javier Tiseira, se lo ve a Javier Andrade junto a las raíces del ombú de Plaza San Martín, una imagen que puede tomarse como referencia de las raíces que lo unían a Trenquelauquen, la ciudad que lo vio nacer, crecer y partir hacia un destino que lo ubicaría entre los grandes. En la noche del jueves comenzó a trascender la noticia del fallecimiento del trenquelauquense Javier Andrade, periodista de rock por excelencia, quien fuera conductor en el esplendor de la señal latina MTV en los años 90, consumando en Estados Unidos una carrera que en Argentina lo tuvo como editor del histórico suplemento No, de Página 12, pero también con paso por otros periódicos y revistas porteños. Hijo de Oscar Andrade y Elvira Centeno, dueños de una famosa roticería de la ciudad de Trenquelauquen en la calle Sarmiento, estudió periodismo deportivo, rubro que dejó de lado para abocarse de lleno al periodismo vinculado a la música, cobertura de shows, entrevistas a artistas de toda índole, tanto en gráfica como en TV. Su lugar más destacado en Argentina fue en el No, de Página 12, pero también ofició de redactor de Sur, 1320, Pan y Circo, y otras revistas musicales orientadas sobre todo al público joven. Un casting lo catapultó a lo que sería el pico máximo de su carrera como conductor en MTV Latino, una señal creada en los 90 que fue fundamental para la difusión del rock, las bandas y los artistas latinoamericanos. Como el periodista serio de MTV, marcó su impronta y fue sin duda referente de la época. Trabajó en esa señal desde 1995 hasta 1998. Desde conocida la noticia del fallecimiento de Javier, comenzaron a girar los recuerdos entre sus conocidos y amigos de Trenquelauquen y del ámbito periodístico, del rock, de la cultura en general. Recortes de entrevistas, videos, comenzaron a fluir como forma de seguir teniéndolo presente por estas horas tristes. Entrevistó a los más grandes del rock y el pop de su tiempo, desde Bono, The U2 o Chuck Berry hasta Madonna, pasando por Soda Stereo, Gustavo Cerati, Luis Alberto Espineta, Santa Olalla y otras innumerables figuras e hitos de la música con quienes además compartió giras y conciertos. Hincha fanático de Boca, desde Estados Unidos recibía cassette con partidos grabados del equipo Ceneice, en los últimos años volvió a incursionar en el periodismo deportivo como productor y conductor de un podcast dedicado al fútbol de la liga estadounidense MLS, junto a Adrián Sosa, productor musical e integrante de Bajo Fondo. También siguió como periodista y referente de la escena musical, como periodista freelance para Argentina, Estados Unidos y otras partes del mundo. Su último show, semanas antes del fallecimiento, fue en Los Ángeles, viendo en el Outlaw Fest a nada más y nada menos que Bob Dylan. Soy Javier Andrade de Noticias MTV con otro capítulo de la serie Bla Bla Bla, esta vez dedicado a Luis Alberto Espineta, el legendario músico argentino que como digno signo de los tiempos, para poder editar su disco número 28, en las condiciones en que pretendía, debió sufrir como un debutante. La nota con que comienza este especial Casi Sin Cortes es de la época en que Espineta no daba entrevistas y hace tiempo que descansa aquí, en la videoteca madre de MTV en New York, acompañada por medio millón de cintas. Bueno, ¿por qué habías decidido guardar silencio? ¿Por qué habías decidido guardar silencio? Bueno, yo creo que a veces es importante guardar silencio, ¿no? MTV nace en octubre del 93, el MTV latino, y yo entré en febrero, yo empecé a trabajar para ellos en febrero del 95, o sea, tenían un año y tres meses de vida. Entonces, en ese año y tres meses se suicida Cobain, Ruth Infarinato da la noticia, y a su vez tenía mucho éxito en Estados Unidos la versión del noticiero que conducía Kurt Lovler, que era un periodista de la Rolling Stone, entonces la idea de que el noticiero fuera conducido por una persona que no necesariamente tenía un background televisivo, sino que era un background de periodismo gráfico, una persona con ese tipo de antecedente, hizo que salieran a la búsqueda de un perfil así, de alguien que pudiera escribir sus guiones, y que pudiera presentarlos en cámara. Yo, por el lado de escribir, no tenía problema, presentar en cámara no tenía ninguna... Una cosa como para decir, sí, sí, soy muy hábil en esto, y bueno, quedó claro eso, en una buena cantidad de programas quedó claro que me hacía falta aceite en el engranaje, pero bueno, con el tiempo le fui tomando la mano. Fue difícil, ¿no? Traducir la forma de escribir para un diario, para una revista, a escribir un guión televisivo no es tan complicado como sentarse frente a la cámara y dejar de pensar que te está mirando mucha gente, y en ese momento miraba mucha gente y era un poco tensionante, pero bueno, ya pasó. Hola, soy Javier Andrade de Noticias MTV, con otro capítulo de la serie de especiales Blah Blah Blah, donde los artistas pasan más tiempo frente a la cámara sin tantos cortes. Esta vez, las entrevistas corresponden al personaje de esos días, a Madonna, y prueban que es cierto, que como dice, creció junto a MTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!